Bien amigos del Padre TV, aquí estamos con Edwin Encarnación. Edwin, gracias por darnos esta entrevista y hablarnos un poco de esta iniciativa de los jugadores de las Grandes Ligas con estos estudiantes. Bueno, esperando que todo salga bien esta noche, venimos a apoyar lo que se está haciendo. Yo creo que es una tremenda iniciativa y vamos a ver hoy la película, lo que no tienen y ver lo bonito que el proyecto que viene Dios mediante. ¿Cómo ha ayudado la educación en tu carrera? Bueno, la educación es más cuando uno está, tú sabes, en los pueblos de uno, cuando uno está en su pueblo que apoya mucho a los niños haciendo diferentes tipos de actividades, clínicas, e invita a los niños a que hagan actividades deportivas, que creo que esas son de las cosas que uno apoya mucho a los muchachos, para que vean que viniendo de abajo también pueden lograr lo que uno ha logrado. Háblanos un poco de esa transición que tú has hecho de pelotero a ahora empresario. Es algo que es parte de la vida, uno, como uno dice, ya el chip de pelota se cambió, ahora estamos tratando de hacer buenas inversiones para seguir viviendo el estilo de vida que uno desea vivir y yo creo que hacerlo más en mi país es algo que me motiva mucho y estoy muy contento y muy orgulloso de hacer las inversiones que he hecho en este país y gracias a Dios, esperamos en Dios que continúe la cosa bien, bendiciéndonos nuestro proyecto para seguir hacia adelante. ¿No te ves en un futuro, en una posición en el béisbol como coach, como manager, gerente? Bueno, nunca puedo decir que no, pero ahora mismo no lo veo así, ya que estoy dedicando tiempo a mi familia, llevando a mis hijos a la escuela, dedicándole tiempo a ellos y ahora mismo estoy más en el lado familiar. Háblanos de esa rivalidad que tú tienes en las redes con José Reyes. José Reyes no sé qué, en una entrevista mía. Ese es mi hermano, nos llevamos bien, algo jocoso, algo de verdad que para que la gente se entretenga y cambiar el sentido del humor. Sí, la gente disfruta mucho de esa checha de ustedes. Sí, porque todo empezó sin planificar nada, nosotros no planificamos nada y salió y la gente le ha gustado y le tiramos para adelante. ¿Un mensaje para los jóvenes que están estudiando y que quieren ser peloteros de grandes ligas? Bueno, que sigan estudiando, yo creo que lo primero es lo estudio, después viene el béisbol. No dejen de estudiar por jugar béisbol, pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, con el sacrificio que lo tengan que hacer, pero sí se puede, porque así lo hacen muchos niños hoy en día, que tienen esa oportunidad y lo que les solto es que sigan estudiando y no dejen la escuela nunca. Muchas gracias, Edwin. Bien, Edwin.